Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de condía? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La cierta la mujer en mi dormida Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que sangra el corazón de Cristianera ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina